He desbloqueado los cofres mágicos medianos, ha sido arte, porque soy subnormal, ¿vale? Sé que es una cosa que ya se sabía, pero sí más subnormal de lo que parece. Lo que no he pensado, ¿no? Voy a hacer la sorprendida, pero sí, sigue bien. O sea, básicamente, digo, guau, en lo que ellos no están, aprovecho y hago esta misión, que no es muy importante. Básicamente, he hecho una misión de la campaña principal sin darme cuenta. Es que tenía 80 misiones, ¿vale? O sea, ten en cuenta que yo no he dormido hoy. Entonces ya he visto. Guau, una investigación crucial, matar a un bicho, venga, vale, voy a hacer esta misión. Y no le he dado al espacio que es para marcar la misión. Con lo cual, la misión que tenía puesta el juego ya de por sí, era una misión principal. Y de repente, cuando lo estoy haciendo, digo... Pero esto es como muy importante, ¿no? Esto es como que empieza a tener en plan peso en la historia. Literal. Hay algo raro. Literal. No sé, pero me huele. Huele. No me huele. Como yo juraría que esto era principal. Y de repente, digo, chale, güey, sí. Es principal. ¿Sabes qué cosa? ¿Cómo que no estoy calentito aquí? Eso es mentira. Tú como, no lo hago a posta, pero... Es que literal, me... Literalmente dije... Macho, mira que... Mira que me he estado reservando las principales... Desde que os dije de jugar, me estaba guardando todas las principales. Y de repente, entro hoy y lo primero que hago... Principal. Que no, que es una luna. Era un trailer. Claro, es que... No le saben. Vale, lo primero que voy a hacer en cuanto entréis es preguntaros... Oye, ¿qué rol queréis llevar? Porque se pueden tener muchos roles en este juego. Muchos. Roles, pues... Tanque, sanador, arquero, mago... Vale. Pues... Perfecto. Cuando entréis... Os explico que tenemos que pillar para daros las armaduras y tal, pa, tal. Vale. Porque he desbloqueado... Una cosa buena que tiene, haber desbloqueado... La... La... La misión esta... Es que... El pavo... El pavo... El alquimista... Ahora... Pueda hacer el conjunto del sanador. ¿Sabes? Con lo cual, técnicamente... Ha salido worth it a hacerlo. Ha salido rentable. Entonces bien, ¿no? Sí. Y... Y luego está el... El pavo... ¿Y nada más? ¿Por qué presiento que...? ¿Por qué presiento que...? Que... 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 El... Este... Tío... No... No puede... ¿Cómo que lo va a hacer? Pero si ya está vacío. Ah, no. No estaba vacío. Vacía lo más... Es que creo que este pavo... No... No está pillando... Su... Su mesa. A ver. Si la pongo... Su mesa. Si la pongo literalmente... Aquí. No. O sea, que se la puto sopla. Pues no vale. Oye, cada uno con sus mierdas, ¿vale? Si no quiere... No quiere. Obviamente, por favor. A ver. ¿Qué? Ahora me hace gracia porque... Mi... Mi personaje... Mi personaje es majo. Ah, es majo. Es mago. Es bastante majo, la verdad. Sí. ¿Vale? Es majo. Es amable, ¿vale? Siempre saludaba. Pero... Claro. Llevo tanto tiempo jugado... Que me he dado cuenta... De las mecánicas rotas... Que tiene. ¿Vale? Vamos a llamarlo... El mago escudo. ¿Vale? El mago tanque. Yo tengo... Eh... Me he leveleado... A full... La resistencia. ¿Vale? Yo tengo tres barras de resistencia ahora mismo. Para que te hagas a la idea. Eh... Porque en un principio... Iba... Lo había hecho para el tema de los... Recursos. Porque... Porque el pico... El hache y todo esto... Gasta energía... Que vamos... Parece que... Que en cada golpe que des... Eh... Te está dejando el alma. ¿Vale? Y... Y de repente un día... Digo... Un momento... Hay escudo... Hay magia... Y si mantengo el escudo... Y spameo la magia... Y básicamente... Eres inmortal. Básicamente... No te pueden pegar... A menos que se te hagan la energía. Ya me empecé a despoñar. Dije... No me jodas. No estoy roto. No estoy roto. Pero es la... Pero es la única... Es... La única... Cosa... Que he visto yo rota. De este juego. Y no será que no he probado cosas. He tenido tiempo. Mucho tiempo. Muchísimo. He tenido tiempo hasta para construir... Pero es que no me gusta construir. Ahí está Eloy. ¡Ey! Yo estoy... En proceso de... Ahí está. Esa es. Desnudo. Como tiene que ser. No, por aquí no subes. Chale. Rodea un poquito por acá. No, güey. Hay que andar mal. Oye, ¿qué le pasó? Que está muerto. Está medio muerto. Pobre. Es que aparecen representando nuestro alma. Vale. Yo... Yo te hago... Te hago una pregunta. ¿Tú puedes hacer algo aquí? Crear cosas y tal, ¿no? En plan... La base es compartida. En ese sentido. A ver. Relativamente. Exacto. Muy relativamente. O sea... O sea... En el sentido de que puedes hacer cosas en la base. Lo digo porque si no es un poco liado. Crear, puedo crear cosas. Vale. Te voy a dar un martillo. ¿Vale? ¿Puedo pegar el limón en la cabeza? No. No sería buena idea, pero... Escúchame. Toma esto. No. ¿A qué? ¿Por qué te estoy dando un marco de puerta? Supuestamente... Bueno, yo supuestamente te doy un martillo. Bueno, el martillo lo tengo. Ah, vale. Marc, póntelo en la mano. Sí. Pulsa... Tabulador. ¿Puedes construir? ¿Puedes hacer cosas aquí? Sí, lo estoy viendo. Solo que imagina... No sé si tendrá materiales, pero... Pero por... Me parece que puedo, pero materiales no tengo. ¡Oh, igual! Mira, puedes. Confirmado, puedes. Confirmado. Lo he dejado sin suelo. Te has roto. No, es que quería saberlo, porque como... Como sé que a alguien le gusta el tema de la... De la construcción. Pues digo, para... No, para nada. Para que pueda toquetear absolutamente todo. Desde un inicio. Cofre mágico mediano. Cofre mágico pequeño. Sí. Veo lo que tú has desbloqueado. Sí, ves todo. Ves todo, pues. Harina de hueso. Eh... Dime dos huesos. Toma hueso. Vale. Te voy a mejorar... Te voy a hacer una pregunta. ¿Prefieres armas rápidas o armas lentas pero potentes? Lentas pero potentes. Vale, pues te va a dar este, entonces. A ver. ¿Que esta la he conseguido antes? Casi la reciclo. Oye, ¿hay alguna forma de entrar directamente a la mochila, macho? Con la B. Con la B, gracias. B, pac, pac. ¿Qué tiene sentido? Vale, me voy a poner esto aquí. Vale, voy a guardar cosas en el mega ultra almacén. Que son tres cofres. Pero es que... Me he dado cuenta de una cosa. Es que se estaquea en muchos, muchos materiales. O sea... Para que te hagas a la idea... Lo que... Lo que en menos cantidad se estaquea... ¿Vale? Son 50. Me voy a preguntar por qué... ¿Qué? Puedo recoger el techo. Puedes recoger todo. Sí, pero el techo, ¿por qué? Ah, no. Vale, no. Es que arriba... ¿Vale? Porque... Si te das cuenta, cuando descansas... ¿Vale? Te aparece un medidor que va subiendo. Sí. Eh... A la... Arriba a la izquierda. Eso... Hace que tengas... Energía. Más energía de lo habitual. Es un... En cuanto salgas de aquí... El cronómetro... Empieza... A bajar. Cuando... Cuando se vaya... Creo que pierdes como un... 75% de la energía. Así que... Así que... Es muy importante... Salir bien descansado y bien comido. Oye, ¿tú tenías lingote de cobre? Eh... O cobre sin más. Cobre. Es que para el conjunto de tanques necesitamos lingote de cobre. Lo sé, lo sé. Es que es lo que vamos a desbloquear ahora en cuanto podamos. Porque este pavo creo que me ha pedido misiones... Pero para eso necesito a mi constructora de confianza. Es que... Como puedes ver... Como puedes... Como puedes ver... Pues... La arquitectura no es lo mío. No es lo tuyo, no. Entonces dije... Mira, voy a pelotonar todo aquí... Hasta que... Hasta que Kumi tenga el juego. Me va a dar un ataque cuando venga. No, no. Ella... Ella... Ella va a hacer de esto una gran ciudad. Tiene... Ya voy. Para que te hagas la idea... Actualmente... Tiene un... 120 por 120 por 120... Para que haga lo que quiera. No, eso sí. Literal. Y hoy... En el mejor de los casos... A lo mejor tenemos un 160... 160 por 160. Voy a hacer como que se ha entendido. Metros cuadrados. Sí, que tengo espacio. 160 metros de ancho... 160 metros de largo... Que tengo espacio. 60 de largo... Que tengo espacio. Sí, mucho. Ya está. Directo al grano, por favor. Mucho, ¿por qué? Ahora... Ahora mismo... Ahora mismo... Eloy, para que te hagas la idea... Donde estoy ahora... Es el límite de la base. ¿Sabes? Ah. O sea, te estoy viendo detrás de las paredes. Ah. ¿Cómo? Eh... No, porque... Porque vemos el iconito este. ¿Qué? ¿Qué pasó? Anda, mira. Ya he encontrado el kitran. Sí. Eh... Yo estoy poniendo el directo... Sí, te lo juro. Estoy flipando con lo que estoy diciendo. Estoy en plan... Sí. O sea, no te preocupes. Es más fácil de lo que parece. He quemado... He quemado unas costillas y me ha dado el kit. Vale. ¿Qué coño tienen eso? ¿Qué? Es una pregunta que tiene la costilla, Laura. No lo comas. A lo mejor le hizo demasiado, ¿no, güey? Tío, pero demasiado, demasiado, ¿eh? Te recomendaría no comer esas costillas. No tiene... Eh... De hecho... A ver... Yo puedo dejar la comida que tengo yo. Más que nada porque... Por la armadura que tengo, ya no... La carne, concretamente, por ejemplo, que te sube la vida... Ya no la necesito. Así que... Puedo... Yo hice partirla en dos, pero claro. No tengo par. Bueno. Si no te preocupes, si tengo algo de comida, o sea, voy bien. Ah, vale. Ya que no me pasa nada. Ok. Bueno. Pues... Te explico cosas básicas. A ver, explícame. Eh... ¿Tengo para hacer picos? A ver, en teoría... Tengo que tener para hacer picos. Vale. Sí. Eh... Pues... Este. Un hacha rudimentaria y un pico rudimentario. Eso es muy importante. Porque... Porque va a quedarse el silencio. Vale. ¿Vale? Ahí está. Sí. Eh... Tú, que quieres hacerte... El... El... Tema tanque. Por ahora, tírale por... Por el luchador emergente, que es la que tengo yo. ¿Vale? ¿De habilidades? ¿Eh? ¿O dónde? No, en armadura, en armadura. En el mismo sitio. Es el conjunto de luchador emergente. Porque... ¿Me la hago ya, sin más? Sí, átela, átela. Creo que hay suficiente. Si no hay suficiente de algo, me avisas. Porque hay que... Al lado de esta base, tenemos para farmear casi todo lo que necesitamos. Para esa armadura. Falta... Para los pantalones y los guantes. Vale. Que es que... Cuerdas puedo hacer yo aquí, de hecho. El... 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 Cuerdas. Cuerdas. La gata me ha acabado de insultar en cinco idiomas. Vale. Yo creo... Yo creo... Que con 60 de cuerda ya da. Yo creo que sí. Voy a guardarlo en el almacén. Que aprovechando que es un almacén mágico. Te va a aparecer ahí directamente. La magia de la amistad. Si alguien pregunta, lo hizo un mago. Y ya está. Vale. La falta es peor de animal. Eh... Vale. Mucha porque no hay, literalmente hay uno. Eh... Sí. Es que... Es que como... Llego unos días... Eh... Tirando para adelante para pillar recursos nuevos. Mira un lobo. ¡Ay, pobre! Me ha dado pena. Lo mato de un golpe. Vale. Lo que sí... Eh... Os vais a... Os vais a tepear una cantidad de veces en este juego. Porque... El jue... El juego... Pega mucho de que como todo está tomado por culo... Eh... Busca que te hagas... ¡Ay, no! Busca que te... Bueno, con los... Sí. Me he hecho mierdísima, tío. Me he hecho... Me he hecho mierdísima. Vale. Eh... ¿Cuánta piel necesitas? Por... A ver, para mí... Una más. Pero para esta mujer yo tengo... Vale. Tengo... Tengo cuatro. ¿Eh? ¿Eso pasó? ¿Eh? Yo sé que os he hecho la miel pasado. Eh... La miel... Te hace un... O sea, la miel comestible. ¿Vale? Te hace un... Busteo de... De energía. ¿Cómo se llamaba este... Misty? Ensaure. Ensaure. Te soy totalmente sincero. Yo cada vez que tengo que... Eh... Que pilla... Escribir el nombre. Lo que hago es... Pillar el acceso directo. Cambiar nombre. Control-C. Y lo pego. No sé escribirlo. Es que es una fumada. Si alguien pregunta se llama... Si alguien pregunta se llama... ¿Ves el título? Así se llama. Habla con el título. Exacto. El oí la... Comuníquese con el título. El oí palmaste. No, estoy aquí. No, palmaste es antes. Ah, sí. Me caí sin querer. No pregunto. No, palmaste. Que ahora es que... Estoy... Eh... Estoy viendo y digo... ¿Hay una lápida? No, no, no. Bueno, pues si tú no quieres tu lápida... Me la robo yo, eh. Claro, es que fui a ver... Pero es que no encontré, macho. Pero si te lo marcas directamente, ¿no? Sí, sí. Pero si fui a donde está él... Pero... A ver. No, pues va a tener... Ah, no, pues... Es que está arriba. Pues va a comer mierda, porque... Va a comer putísima mierda, porque... Bueno... Se podía subir por aquí, ¿no? A ver. Que aquí es donde te explicaban... Ah, bueno, sí. En cuanto... Empecéis a encontrarte la rasgada, se necesita para... Literalmente casi todo. No jodas. Vale. Sí, matando a los esqueletos. Sí, estos esqueletos te los sueltan todo el rato. Así que cada vez que matáis a cualquier bicho... Eh, lootearlo. Pero cualquiera. El juego, por cierto... Esto me... Esto me gustó mucho. Es hiper permisivo con el tema de las muertes. Vale. Si palmáis...